Y nuestra cámara de Aerovisual TV se ha venido el día de hoy hasta los chorros acá en Caracas para mostrarles la preapertura de lo que será un restaurante que estoy seguro que promete porque los platos que les vamos a mostrar a continuación están buenísimos. Yo no les voy a contar mucho, quiero que ustedes a través del siguiente material disfruten de lo que será esta reinauguración de Il Forno. Véngase, vámonos rapidito. Bueno mira, y nosotros por acá nos encontramos con el encargado de Il Forno, Daniel Medina y además es productor de eventos. Bueno, produce muchas cosas en nuestro país. Daniel, quisiera por favor nos comentaras cómo se hace este trabajo, qué vienen haciendo, qué vienen ofreciendo. Ok, bueno, primero que nada gracias por la invitación. De antemano le digo que este es un proyecto piloto que se está organizando para prueba internacional, comida internacional, italiana, argentina, peruana que es la que más destacamos. Inclusive ahorita están haciendo una degustación bien importante los influencers, artistas, bueno, los que se han invitado por la casa. Ahora, ¿qué es lo que queremos lograr con esto? Un impacto total como tal dentro de los restaurantes, dentro de la gastronomía. No solamente mostrando lo que es la calidad, sino también los costos, los precios, que eso importa mucho. Es importante. Por ejemplo, ¿cuánto pudiese oxilar un precio acá en Il Forno? Mira, hasta 6,99 un plato de ceviche, donde te vamos a trasladar hasta Perú como tal, porque todo lo que estás probando aquí es literal lo que pruebas en cada país, pero de una manera muy original, con un toque de la casa Il Forno, que nunca puede faltar. Bueno, Daniel, sé tú mismo que le invites a todas las personas que nos ven a través de Aerovisual TV para que vengan, los visiten y vengan a degustar de lo que todos ustedes ofrecen. Bueno, señores, no se pierdan esta oportunidad. Es más, le tengo una promoción por cortesía de la casa, así que por cada cuatro panes que ustedes traigan, su comida sale gratis. Así de sencillo. Ojo, tenemos Vale Parking también y la seguridad está garantizada. Si no quieres trasladarte, te lo llevamos hasta la puerta de tu casa. Cortesía de la casa también. Bueno, señores, ¿qué más les puedo decir? Ya lo dijo todo, así que vénganse a disfrutar de Il Forno en Los Chorros, acá en Caracas. Dos creadores de contenido, Norby y Frank. Muchachos, ¿cómo le están pasando? ¿Qué tal les ha parecido la receptividad y todo lo que se está realizando acá el día de hoy? Oye, súper genial, la atención increíble, así que, señores, se lo recomiendo. Súper recomendado, hermano. La atención, 10 de 10. El lugar, de verdad, si tienen la oportunidad de visitarlos, no la desaprovechen. Andrea Davis. Andrea, ¿cómo le estás pasando? Hola, bueno, me encanta. Creo que es una nueva propuesta gastronómica para Caracas. Me encanta todo lo que tenga que ver con los platillos, sobre todo se destacan en la comida peruana. Como siempre digo, eso está del más allá. Soy Frank Music, quien también está el día de hoy acá. ¿Cómo le estás pasando, Frank? Cuéntame. Oye, súper genial. La atención ha sido excelente. Y, oye, vine a probar el ceviche que me lo recomendaron. Mira, y también las consentidas de Venezuela están acá en la preapertura del restaurante Il Forno. Yuli y Nao, chicas, ¿qué tal les ha parecido esta preapertura? No, pues increíble. Nosotros por acá pasándola súper bien, 100% recomendado. La atención es increíble, así que tienen que venir. La comida, la comida es excelente. Ustedes la tienden increíble. O sea, les va a encantar. Tienen que venir. Así que, señores, bueno, ellas también lo recomendaron. Y las personas que ustedes han visto en este video también lo han venido recomendando. Sencillamente, 10 de 10.